Usted está en sintonía de Enlace Regional. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. A esta hora vamos a establecer comunicación con el doctor Mario Romero Valdivieso. Él es decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decano de los Colegios de Notarios de Perú. Y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Le gusta saludar al doctor Romero. Buenas tardes, señor Hernández. Un gusto comunicarme también con ustedes. En nuestra condición de notarios a lo largo del país, nos interesa especialmente estar en comunicación con la población a efectos de poder transmitir algunas indicaciones que pudiese requerir la población. En efecto, ¿no? Ustedes tenemos entendido que desde hace varios años, desde el 2015 para ser más preciso, realizan en todo el país jornadas informativas, ¿no? El notario en tu barrio, ¿no? Y que hoy, debido a la emergencia sanitaria que vivimos, están realizando también estas jornadas, pero de manera virtual, ¿no? Y lo que resulta importante porque a partir de estas iniciativas ustedes resuelven o absuelven las consultas de los ciudadanos, pero también, de una u otra manera, también precisan cuál es la labor de ustedes, ¿no? Es verdad, hace ya unos cuatro o cinco años que estamos desarrollando esta labor de responsabilidad social. Hemos titulado esta jornada como notario en tu barrio, en alguna forma para representar el acercamiento del notario al lugar cercano donde se encuentra el ciudadano, cercano a su domicilio o cercano a su centro de trabajo. Por eso es que se llama el notario en tu barrio, para establecer una comunicación directa, un asesoramiento gratuito en las principales gestiones y trámites que se requiera. Esta es una de las finalidades. Y lo otro es advertir a la población que tenga especial cuidado con encargar los trámites de su patrimonio, el trámite de su inmueble, a personas que muchas veces ofrecen un servicio de intermediación con una labor notarial o registral, y finalmente terminan sorprendiendo a la ciudadanía. Y de eso también se trata, ¿no? De prevenirlos, acompañarlos en lo que es la asesoría de sus preocupaciones y también hacerle presente que el notario está cerca de su barrio. Ahora, esta jornada, doctor Romero, ¿qué permiten? Que ustedes interactúen con el público, que interactúen justamente con las personas que están interesadas, ¿no? Ahora, y en esa dinámica, ¿qué es lo más saltante que ustedes encuentran en la población? ¿Qué es lo que más preocupa dentro de la labor que ustedes realizan? Bueno, siempre hay recurrencia en cuanto a algunos temas puntuales, que es la formalización de la titulación de propiedad, que en muchos de los casos, de generación tras generación, se van ocupando algunos predios, pero sin que este inmueble se encuentre regularizado a nombre de la familia que se encuentra en ese momento ocupándolo. Entonces, la preocupación va en el sentido de cómo llegar a poder contar con un título de propiedad formal y seguro, y no solamente una posesión sobre el mismo, porque ya comienzan los conflictos dentro de la comunidad, dentro del conjunto de los vecinos, e incluso a veces con la propia familia. Y todo esto justamente se origina por descuidar un debido seguimiento de la titulación. Esto es constante. También es otro tema común el hecho de regularizar situaciones de convivencia entre parejas de forma tal que puedan recurrir en la misma medida que como lo establece un matrimonio a todos los derechos de los que pueda gozar ante una eventualidad del fallecimiento de uno de ellos, cómo es que el otro puede tener la seguridad que tendrá un resguardo de sus derechos como alguien que acompañó como pareja en los últimos años. Pero hay desconocimiento también que esto exige ciertas formalidades. Y lo otro son tres temas que normalmente es muy consultado, es cómo el emprendedor formaliza su negocio, cómo es que puede hacer empresa y de esa manera estar involucrado en lo que es el sistema financiero formal, el sistema económico, que muchas veces es la que ofrece mayores garantías a la inversión de un negocio. Ahora, lo último que usted acaba de resaltar es sumamente importante, ¿no? Porque en medio de esta emergencia hoy se habla de mucha informalidad, ¿no? Y muchas veces estos emprendimientos o estas personas que buscan que abrirse paso, ¿no? con negocios propios o con iniciativas o emprendimientos personales muchas veces por falta de información no recurren a la formalidad, ¿no? Y en ese caso sí resulta importante la labor de un notario, ¿no? Así es. Y hay, como le digo, ciertas dudas, a veces hasta temor que estos trámites de formalización sean no solamente largos, tediosos, sino onerosos, ¿no? que impliquen de repente en el sentido de la preocupación del ciudadano un gasto fuerte que desarrollar y eso no es así. Acabamos hace muy poco tiempo coincidiendo con coincidiendo con el término del cierre de nuestros registros durante la primera época de la pandemia. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de la Producción para poder formalizar a costos muy simbólicos la posibilidad que el emprendedor pueda tener su empresa debidamente formalizada ante notario e inscrita en el registro público. Costos que le puedo transmitir rodean los 50 soles que no es una suma de ninguna manera que pueda significar un entrampamiento a la posibilidad de llegar a la formalidad. Por eso es que el ciudadano se acerque al notario más cercano que tenga en posibilidad para poder consultar cómo formalizar su negocio porque dentro de la informalidad no tiene la posibilidad de acceso al crédito a incluso tener una mayor amplitud en cuanto a usuarios clientes que estén interesados en el servicio que pueden prestar. A propósito de lo que usted señala doctor Mario Romero con motivo de la pandemia desde marzo hasta los primeros días de mayo siempre hubo la preocupación porque no se podían efectuar las regularizaciones o naturalmente la formalización notarial ¿no? Y ya a la fecha ya hay una normalización de todas las labores de los notarios en el país donde la población pueda acudir y justamente hacer todos los trámites que correspondan? Sí somos una institución que está brindando servicio presencial obviamente dentro de esta nueva normalidad con todos los protocolos de seguridad con la previa cita con el manejo del aforo dentro de los oficios notariales para efectos de también evitar la aglomeración del público y los posibles contagios pero sí estamos haciendo este servicio en forma presencial a diferencia de otras instituciones que sí nos preocupa por ejemplo RENIEC registros públicos la misma SUNAT están haciendo básicamente atención remota con oficinas en algunos casos de servicio presencial pero muy en forma muy recortada y esto está originando inconvenientes por ejemplo muchas personas no pueden contar con su DNI habiéndolo perdido porque RENIEC no está atendiendo estos servicios de forma pronta igual ocurre con algunos servicios en registros públicos el mismo migraciones entonces creo que se debe tomar especial cuenta que el notariado independientemente de la misma labor que podemos hacer en vía remota con la atención previamente coordinada pero estamos a nivel nacional atendiendo en nuestras oficinas cercanos a los ciudadanos ahora a propósito de estas jornadas informativas del notario en tu barrio recientemente tuvo lugar una en Trujillo ¿se tiene pensado hacia adelante ya? ¿se tiene alguna programación doctor Romero? Sí tenemos en Lima programada dos jornadas más en coordinación con los gobiernos locales uno con Magdalena del Mar y el otro que el de Magdalena está para el día 21 y tenemos otra para el día 24 martes 24 que también lo haremos por ahora en vía virtual es decir la 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 coordinación se hace con la municipalidad y y son a través de estos estas plataformas de Zoom por la que hemos tenido oportunidad de contar con una muy buena presencia de la ciudadanía me están haciendo una consulta a través de redes sociales desde la localidad de San Miguel en Cajamarca yo se la voy a transmitir ¿no? ¿cómo es que se logra solucionar cuando una persona no tiene lo que usted mencionaba hace un instante el documento nacional de identidad el DNI como se conoce ¿no? ¿cómo testifica? ¿no? porque me preguntan que en distintas entidades o cuando pueden hacer un trámite no pueden corroborar que es tal persona ¿de qué manera actúa en este caso un notariado? me preguntan sí es una dificultad porque nosotros tratamos de darle las mayores facilidades al usuario pero también entenderá que hay actos y contratos especialmente delicados donde hay actos de disposición imagínese una donación de inmueble un otorgamiento de un poder en el que se esté dando facultades para amplia disposición de los bienes obviamente que el notario tiene que tomar las seguras necesarias entonces conocemos que Renier está entregando un certificado de inscripción con esto se acercan a la notaría y el notario lo que tiene que hacer es verificar esa identificación con nuestra base de datos que tenemos a partir del enlace con Renier y también la verificación biométrica que se nos exige entonces pueden solicitar esa certificación el certificado de inscripción y acercarse a la notaría muy bien doctor Mario Romero Valdivieso decano del colegio de notarios de Lima y presidente de la junta decano de los colegios de notarios de Perú ha sido grato conversar con usted y seguramente vamos a estar conversando hacia adelante para justamente seguir orientando a la opinión pública ya que permanentemente nos sintonizan en distintos puntos del país la labor que realizan los notarios pero también lo que usted explicaba esa labor de orientación que tanto se requiere en momentos de una emergencia y sobre todo en momentos que se paralizaron por un tiempo las labores en nuestro país pero que ahora se están retomando de manera paulatina yo le agradezco la gentileza muchas gracias señor Hernández y a través de este medio de comunicación importante agradecerle la difusión de estas posibilidades el beneficio de la ciudadanía sobre todo los sectores más vulnerables le agradezco la gentileza conversamos con el doctor Mario Romero Valdivieso decano del colegio de notarios de Lima y presidente de la junta de decano de los colegios de notarios del Perú tenemos que hacer una pausa volvemos con el bloque final en la presente primera hora de enlace regional RCR red de comunicación regional pausa volvemos ya regresamos con enlace regional RCR 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 ¡Gracias!